Evangelio de hoy, domingo, 7 de abril del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer del Día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, Por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor, pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió, Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haber visto Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Antes de meditar el Evangelio de hoy, hagamos mención de este día Hoy llegamos al final de la octava de Pascua, con la celebración de este segundo domingo de Pascua También conocido como el Domingo de la Divina Misericordia Esta devoción nos recuerda lo que la Iglesia siempre ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras y la tradición Que nuestro Señor es misericordioso y perdona nuestras culpas Vivamos con alegría este segundo domingo del tiempo de Pascua Y acojámonos al perdón del Señor y transmitamos su misericordia a otros Ahora para comenzar nuestra reflexión, centremos nuestra atención en cuatro sencillos puntos En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio Reciban al Espíritu Santo El Evangelio nos pone de relieve lo que aconteció en la tarde del día de la Resurrección Aquel domingo que partió la historia en dos y nos elevó nuestra fe Si somos capaces de reconocer la presencia amorosa del Señor en nuestra vida Estaremos capacitados para recibir a su Santo Espíritu El mismo Espíritu que les fue dado a los apóstoles para abrir sus mentes Liberar sus lenguas e infundir en sus corazones el ardor del amor más puro y desinteresado Esa misma fuerza es la que hoy día sostiene nuestra fe La tercera persona de la Trinidad es la que nos afianza y nos conforta con sus dones y gracias No habrá nunca evangelización sin su acción ni su presencia Hoy, Domingo de la Misericordia, podemos invocar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas Para que nos dé su gracia, su unción y no ser predicadores vacíos Llenémonos del fuego del Espíritu para que nuestras palabras tengan su fuerza Y logremos transformar nuestras vidas y la de muchas personas En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la incredulidad del apóstol Tomás Tomás se cerró a creer en el testimonio de sus hermanos Y esto pasa cuando dejamos de contagiarnos por el espíritu de la fraternidad Y cuando nos alejamos de asistir a la iglesia Tomás no creyó hasta que él mismo comprobara este hecho con sus ojos Él quiere ver si todo es verdad Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver Porque solo bastaba con creer en sus hermanos Para que recibiera la paz de Cristo Y de esta manera comprobar que Jesús había resucitado Pero quedémonos con la actitud del Señor ante el acto de incredulidad de su apóstol Jesús decidió ceder ante las condiciones de Tomás Y se prestó para su poca fe Y con gran compasión y tolerancia Se le apareció luego para que por fin creyera en él Este tiempo de Pascua Es también para reparar todas las ofensas Al inmaculado corazón del Señor Reparemos por los que no creen ni esperan Y alegremos al Señor con nuestra entrega a su palabra Y con la asistencia a su encuentro a través de la Santa Eucaristía En este tercer punto analicemos estas palabras Señor mío y Dios mío Aquel discípulo por fin creyó en Jesús Cuando se le apareció persona ¿Cuántos de nosotros estamos cometiendo este mismo error? Cuán débil es nuestra fe Que creemos o decimos que Si no vemos, no creemos Estamos llamados a creer Basándonos en el testimonio de los que nos precedieron Y que fueron testigos de todo lo narrado por el Maestro Debemos confirmar nuestra creencia religiosa A través de la Santa Escritura Y en la tradición de la Iglesia Renunciemos a la actitud iluminista que todo lo exige Y que necesita de revelaciones y señales Para aumentar la fe en el resucitado La única revelación que necesita el mundo Y que fue suficiente Es la misma encarnación de Jesucristo Él es la palabra del Padre Y la última y gran revelación Hoy podemos proclamar la misma frase de Tomás Señor mío y Dios mío En este cuarto punto Meditemos en la frase Dichosos los que creen sin haber visto Tomás el gemelo Es el reflejo de una persona Que solamente crea aquello que le testifique en sus sentidos Pero finalmente comprendimos que la fe verdadera Es aquella que no exige signos visibles Ni señales Ni apariciones Hoy en día hay mucha gente que pide milagros a Jesús Para saber que Él existe O le ponen a prueba pidiéndole un favor Para saber si realmente existe Y tiene poder Pero la bendición de Dios Es para los que sin ver crean Para nosotros vendrán las gracias divinas Por creer en todo lo que Él nos ha prometido Dichosos nosotros que hemos creído A pesar del tiempo Y de los hechos naturales De estos acontecimientos Han pasado varios siglos Y aún en la actualidad Se mantiene vivo el testimonio del Señor Gracias a la iglesia Que se ha mantenido firme y constante En las enseñanzas del resucitado Hoy domingo de la divina misericordia Oremos al Señor para que nos perdone Por la falta de fe Y pedirle que nos aumente nuestra devoción a Él Para que creamos en todas sus promesas Ahora cuestionemos nuestro corazón Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro corazón Para poner en práctica Las enseñanzas de la palabra del Señor ¿Quiero buscar la misericordia del Señor? ¿De qué manera recibo al Espíritu Santo? ¿He pedido signos y señales para creer en Dios? ¿Tengo una fe pura y limpia para creer sin haber visto? Oremos Dios nuestro Derrama la unción de tu Santo Espíritu Para que llegue a nosotros la paz de Cristo Perdónanos de todas nuestras culpas Especialmente por nuestra falta de fe Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones